Bueno, entonces empecemos. Una sucesión. ¿Quién me dice que es una sucesión? Alguien que se anime. Me tienen que hablar porque si no me les duerme. Alguien, ¿quién se anima? Una sucesión. Es como una función, no, es como una función en la que se van poniendo todos los valores. Bueno, una función, no. En sí, una sucesión no es una función, pero se pueden representar como funciones. En sí, una sucesión, ¿qué es? Una sucesión es un conjunto de números reales. Simplemente eso es un conjunto, una lista infinita de elementos. Muy bien, me gusta más esa definición. Una lista. Es una lista de elementos que siguen como un patrón, siguen como una fórmula. Por ejemplo, ustedes conocen la sucesión de Fibonacci, que va desde 1, 1, luego se suman los dos anteriores, o sea, 2, luego 3, luego 5, luego 8, y así hasta el infinito. Entonces, eso es una sucesión. Una lista de elementos, de números reales que siguen un patrón. ¿Listo? Entonces, a nosotros, ¿qué nos interesa saber de las sucesiones? Simplemente nos interesa saber como ese patrón o esa formulita a la que arma toda esa lista. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, pues una sucesión sencilla sería, no sé, n al cuadrado. Esto podría ser una sucesión que cuando empieza en cero hasta el infinito, se va expandiendo, reemplazando ya simplemente el cero, yéndole aumentar uno. Bueno, los que estudien ingeniería en sistemas o hayan visto fundamentos de programación, pues saben que esto sería, por así decirlo, como un ciclo, entre comillas. Entonces, por así decirlo, sería cero, uno, dos, perdón, cero, uno, cuatro, tres a la dos, nueve, cuatro al cuadrado, cuatro al cuadrado, dieciséis, y así. Simplemente seguir esta regla. Y esto, pues se podría representar como una función. Listo. Hasta aquí bien como con la idea sencilla de que es una sucesión. Perdón. Muchachos. Bien hasta acá. Listo. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros estudiar en las sucesiones? Nos interesa saber cuando una sucesión converge o diverge. ¿Alguien me quiere decir qué significa converger y diverger? Bueno. Cuando vas en el infinito, se acerca un número, es converger. Y diverger que no se acerca nada o se va al infinito. Muy bien. Entonces, la convergencia sí nos dice eso. Que ese algo llegó a algún punto. O sea, llegó, se sumó y llegó a algún punto o tiende a algo. O sea, va a dar un número de saco. Y divergencia es cuando, pues, se sigue hasta el infinito o no se puede calcular. Entonces, es como una idea ahí muy sencilla. Entonces, a nosotros nos interesa saber cuándo una sucesión converge o diverge. Y para esto, pues, hay una primera definición que vamos a estudiar. Bueno, en notación, se denota a sub n a la sucesión. Y ya, pues, dependiendo de la formulita, se simboliza entre corchetes. Aquí, pues, puede ir cualquier formulita. ¿Listo? Entonces, para uno calcular la convergencia o divergencia de una sucesión. Si les preguntan, es simplemente calcular el límite de n cuando tiende a infinito de esa sucesión. Entonces, uno va a decir que esa sucesión converge si ese límite existe, o sea, nos da algún número, nos da algún número real. Entonces, dice que converge. ¿Qué pasa si ese límite de n cuando tiende a infinito de esa sucesión nos da infinito, más o menos infinito? Bueno, el menos no puede dar, porque las sucesiones son positivas. ¿Nos da más infinito o no nos da nada? Entonces, en este caso se va a decir que diverge. Diverge. ¿Listo? De momento, todo claro hasta acá. Bueno, espero que sí. Entonces, hagamos aquí un pequeño ejemplo. O sea, siempre el límite debe dar positivo. Sí, porque es que las sucesiones son positivas. Ah, no, mentira. Las sucesiones pueden ser alternativas, pueden ser negativa, positiva, negativa, positiva. O sea, pero lo que digo es que siempre tiene que haber un número real, sea positivo o sea negativo, no importa el signo. Entonces, que por ejemplo, si nos dio A, nos dio tres medios. Esto es un número real, ¿ya? Que está, es un número real, o sea, pum, converge. Si nos da infinito o menos infinito, aquí no hay equivocado, se dice que diverge. O si no se puede calcular ese límite. ¿Listo? Entonces, hagamos aquí un ejemplo muy sencillo. Nos dicen, determine si la sucesión converge o diverge. Entonces, cuando le pregunten por convergencia o divergencia, ustedes simplemente tienen que calcular el límite. Y la sucesión es esta. 12 en el cuadrado más 1. 13 en el cuadrado menos 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer si nos preguntan por convergencia o divergencia? Calcular el límite. Entonces, va a calcular el límite de esto. Hoy ya está como un poquito perezo, entonces, no va a escribir tanto. D, n, cuando tiene infinito. ¿Listo? Entonces, ¿alguna idea para resolver este límite? Que aquí ya se convirtió en un problema de cálculo. Pues estamos en cálculo. Pero, un problema de cálculo diferencial, ¿cómo calcular un límite? ¿ Ideas para resolverlo? Dividir por n al cuadrado. Dividir por n al cuadrado. ¿Todos están de acuerdo? Entonces, dividido por n al cuadrado arriba y abajo, nos va a dar 2, más 1 sobre n al cuadrado, sobre 3, menos 1 sobre n al cuadrado. Dividir por n al cuadrado, arriba y abajo, para eliminar estas potencias. Eso es una realidad por allá diferencial. ¿Qué va a pasar? Cuando yo ya coja el límite, en esta sucesión, vean lo que convertimos en esta sucesión. La convertimos en esto. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo algo sobre él? Sobre infinito. Nos da 0. Entonces, ¿este límite qué nos va a dar? Este límite nos va a dar 2 tercios. ¿Por qué? Porque cuando reemplace el infinito acá, esto tiende a 0 y esto tiende a 0. ¿Qué nos quedó? 2 tercios. Pregunta, ¿convergió o divergió? Esas palabras creo que no existen, pero bueno, aquí inventando español. Convergió. Convergió. Convergió porque se acerca un número. Exacto. No se acerca, tiende. Tiende un número. Entonces, aquí se dice que converga. Listo. Entonces, vean que la primera condición que aprendimos el día de hoy es simplemente tomar un límite. Listo. Bueno, entonces espero que esta primera condición sí existe. Excelente. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Que uno puede tomar esa sucesión. Esto es como un teorema. Dice que una función que va desde 1 hasta el infinito a los reales es una función tal que... Bueno, esta es prácticamente la condición que les di. Simplemente sería cambiar las ns por x y va a ser lo mismo. Entonces, es como que no le pongamos mucho cuidado. ¿Qué va a pasar? Bueno, aquí es muy importante un tipo de sucesión. Y es esta sucesión que les voy a copiar acá. Que a veces con esa corte. Porque se les olvidó o porque... Sí, porque se les olvidó y en realidad es algo muy sencillo porque no lo dice. Si ustedes tienen una sucesión del tipo 1 sobre n a la p. ¿Qué creen que va a pasar? Esta pues por una demostración. Son conjugaciones de los verbos. Ah, ok. Vean, aquí estamos aprendiendo también español. Muchas gracias Alejandro. O sea, bien. Listo. Entonces, sí está bien decir convergió. Entonces, ¿qué va a pasar acá? En esta sucesión, cuando les aparezca, P es simplemente un número real. P es un número real. Entonces, ¿qué va a pasar con esta sucesión? Si ustedes van a tomar el límite de n cuando tiende a infinito, esta sucesión va a converger siempre a cero o a infinito. Cuando convergí a cero es si P es mayor a c. Entonces, en este caso va a converger porque vea que nos dio el cero. Y en el otro caso es cuando P sea menor a cero. Entonces, aquí. Y vele. Ay, Pipe, ¿y por qué no pone cuando P sea igual a cero? Porque si usted pone aquí el exponente igual a cero, esto nos va a dar uno. Esto no sería uno, pero esto ya no sería una sucesión. ¿Listo? Bien, Andrea. Entonces, esta la va a entender. Esto es como clara. Que con esto vamos a ver una cosa después. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Eso es una P serie. Bueno, Sofía, aquí no podemos decir que es una P serie porque esto es una sucesión. Aquí estamos viendo sucesiones. Bueno, si le pongo la sumatoria, ahí sí, ya es una P serie. Porque ya pues recuerden que cuando yo sumo una sucesión, se convierte en una serie. ¿Listo? Entonces, de momento estamos aquí viendo lo básico. Entonces, ya vimos pues que esta sucesión es pues importante porque sabemos cuándo va a converger y cuándo divergen. Dependiendo del exponente. Y vimos ya entonces cómo calcular la convergencia y divergencia y una solución. Pero, ¿qué pasa? Vea que nosotros vimos que para calcular la convergencia o la divergencia toca calcular un límite. A veces los límites son muy difíciles. Hay unos momentos que son muy hijos de putas. Entonces, ¿qué se va a utilizar? Una herramienta para calcular esos límites. Pues una herramienta de cálculo diferencial que nos la enseñaron como el teorema del sándwich. O el teorema de compresión. Que dice que cuando yo tengo... Aquí lo voy a traer con sucesiones. Si yo tengo dos sucesiones mayores a una. Pues una menor y una mayor. Y yo sé que es el límite de n cuando tiene infinito. De la sucesión inferior. Y el límite de la sucesión superior. Tienden al mismo valor un l. Entonces, yo con toda seguridad y tranquilidad voy a decir. A es el límite de n cuando tiende infinito. De la sucesión de la mitad. Tiende a n. Este pues es un teorema que me imagino que ya todos han visto. Si todos lo debieron haber visto. Entonces, esta es otra herramienta que también se aplica a sucesiones. En diferencia de la dimos que se aplica a funciones. Pero aquí la podemos utilizar para calcular la convergencia y la convergencia de una sucesión. Entonces, ya pues va a ser lo mismo. Si los límites de la sucesión inferior y superior tienden a infinito. O a cualquier otro número. O esta tiende, supongamos que... Esta de A tiende a menos 5. Pero la mayor, no sé. Digamos que tiende a 3. Entonces, vea que son diferentes. Entonces, yo no voy a tener certeza de qué le pasa a esta sucesión. Pero si esta de abajo me tiende a 3. Y la de arriba a 3. Yo con toda seguridad voy a decir que B su n. Tiende a 3. Y entonces, con B. ¿Está claro de cómo aplicar el teorema de comparación? ¿Qué pasa? A nosotros nunca nos van a dar a su n y se su n. Porque siempre lo tenemos que armar nosotros. Entonces, ahí a veces es lo que se vuelve un poquito complicado. Pero con práctica, uno aprende a sacar esas sucesiones rápido. O esas funciones. Incluso les va a servir mucho para calcular. Vaya es que este teorema es como el pan de cada día. Entonces, espere, yo busco un ejemplito de por acá. Bueno, nos dicen. Calculen. Pues la convergencia y divergencia de esta sucesión. Muchachos, cualquier cosa, pues encienden el micrófono si tienen alguna duda o escriben. ¿Listo? Que si me han callado. Yo sigo como si nada. Tenemos que calcular la convergencia y divergencia de esta sucesión. ¿Qué pasa? Si ustedes calculan el límite de n cuando tienen infinito. Eso, pues, ¿qué les va a dar? ¿Qué les va a dar? ¿Alguna idea? ¿O alguna idea? ¿Nos va a dar? ¿Nos va a dar que perdón? ¿Cero o no? Pues habíamos dicho que cuando tiende a infinito y está sobre n es cero. ¿Es cero? No. Eso no habíamos dicho. ¿Quién habló? Galilea. Dijimos que es cero cuando es una sucesión de esta forma. Esta sucesión se parece a esta. No. Vea que son diferentes. Esta incluso tiene un tangente inverso arriba. Esta simplemente es una sobre n a la p. Usted puede decir que tiende a cero cuando es, por ejemplo, uno sobre n al cuadrado. Esta con toda seguridad va a dar cero y va a converger. Converge. Pero en este caso tenemos un tangente inverso. Y si tenemos un tangente inverso en el numerador, entonces no podemos aplicar esa condición que les había explicado. Entonces simplemente vamos a calcular el límite de tangente inverso de n sobre n. ¿Qué pasa? O sea, si usted evalúa n aquí directo, les va a dar una indeterminación. Y para deshacerse de esa indeterminación es un poquito complicado. Porque si usted descalcula la derivada de tangente inversa para aplicar heliopital, les daría uno sobre uno más n al cuadrado, sobre n al cuadrado, sobre n. Entonces se vuelve muy complicado. Entonces aquí la idea es aplicar el teorema de extricción. El teorema de extricción o el teorema del sánduche o el teorema de compresión se utiliza más que todo cuando tenemos este tipo de funciones trigonométricas. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que esas funciones están acotadas. Entonces para que tengan muy en cuenta para el parcial, si necesitan aplicar este teorema, es que coseno se mueve entre quién? Entre menos uno y uno. Pues coseno, en este caso, tengámoslo de n. Seno también se mueve entre esos valores. Y tangente inversa, ¿entre qué valores se mueve? Entre menos pi medios y pi medios, creo. Algo así. Entre pi medios y pi medios. Muy bien. Tangente inversa se mueve entre menos pi medios y pi medios. ¿Qué va a pasar? Yo simplemente puedo tomar el lado positivo. O sea, tangente inversa es así. ¿Cómo era tangente inversa? Creo que era así. Donde... Ah, no. Perdón, perdón. Tangente inversa es así. Donde aquí se mueve entre pi medios y menos pi medios. Listo. No es horizontal. Yo creo que es horizontal. ¿Qué va a pasar? ¿Es horizontal? No, porque esto es en el dominio. Esto es en el dominio. Listo. No se mira en el rango, sino en el dominio. Listo. Ok. Claro que me entro al lado. Espera, yo la googleo rápido. Siempre me envía. ¿Cómo? Esa no es la gráfica, pero de tangente normal. Voy a ver. Espérate que se me olvida. Ahí me disculpan. Espera. La gráfica de tangente normal es así, periódica. Digo que es periódica. Y la de tangente inversa, yo creo que es así. La de tangente inversa es... A ver, yo gráfico, a ver. Voy a ver si esto cargar... Tangente... A tangente de X. Ah, sí. Tenían toda la razón. Es... Es... Es horizontal. Es así. Listo. Pues esa misma función, pero va. Pero también se va a mover entre los mismos... Entre los mismos intervalos. Corrección. Se mueven en el rango. Listo. Bueno, entonces, muchachos. ¿Está claro por qué dije que tangente inversa se mueve entre estos valores? Sí. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a tomar simplemente el intervalo entre cero y medios. ¿Por qué? Porque es que recordemos que las n van a empezar en cero o en uno. O sea, en valores positivos y van a ir aumentando hasta el infinito. Entonces, yo no me sirve de nada tomar los valores negativos de la n. Entonces, yo simplemente voy a tomar los valores positivos. O sea, de cero a pi medios. Entonces, a partir de esta hipótesis vamos a ir armando el teorema de comparación para esta función. Entonces, ¿qué le falta a este tangente inverso de n para que sea igual a este? Entonces, dividirlo por n. Dividirlo por n. Entonces, si yo divido cero por n, pues me voy a volver a dar cero. Si divido tangente inversa por n, pues me queda tangente inversa de n sobre n sobre pi sobre 2n. Listo. Entonces, vea que así es como se arma cualquier teorema de comparación o teorema del sándwich. Entonces, para cualquier función trigonométrica, si tienen coseno o tienen seno, simplemente es que apliquen lo mismo. Parten desde que coseno de n se mueve entre menos 1 y 1. Y si, por ejemplo, les pedían coseno al cuadrado de n, pues ustedes ya simplemente sería que elevaran al cuadrado en ambos lados. Listo. Entonces, así sería el truco. ¿Qué pasa? Entonces, vea que ya tengo mi tangente de n sobre n. ¿Qué voy a hacer? Voy a aplicarle el límite al extremo superior y al extremo inferior. Entonces, si yo calculo el límite de n cuando tiende a infinito de cero, eso que me va a dar el límite de una constante, me da la constante. Y el límite de n cuando tiende a infinito de pi sobre 2n. ¿Qué me da eso? ¿Qué me da este límite? Me va a dar cero. Si yo he dividido cualquier cosa por algo demasiado grande, eso va a tener a cero. Entonces, ¿qué pasó? El límite inferior y el límite superior medio cero. Entonces, ¿qué va a pasar? El límite de la mitad, o sea, el tangente inverso de n sobre n, con toda seguridad, va a tender también a cero. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué puedo decir? ¿Converge o diverge? Converge. Converge. Muy bien. Todo el mundo está claro hasta acá. dudas, inquietudes. Estamos full. Creo que sí están como muy calladitos. Sí. ¿Me podrían explicar otra vez por qué entre cero y pi menos? Claro que sí, Juan José. Porque aquí, en este intervalo, vas a variar las n's. Aquí estamos trabajando con las n's. Y en las sucesiones, usted no empieza la sucesión desde n igual a menos 5. Usted no empieza menos 5, luego menos 4, luego menos 3. No. Usted siempre la empieza en números positivos o desde cero. O sea, usted casi siempre la va a empezar en cero o en uno. Entonces, esos valores de n, ¿dónde van a empezar? Van a empezar en valores positivos. O sea, mayores a cero. Por eso tomamos de cero. Sí, por eso los tomamos de mayores a cero. Porque si los tomáramos negativos, pues no tendría sentido. No cumpliría con la idea de una sucesión. ¿Listo? Entonces, este teorema del sándwich es bastante, pues, importante. Cuando tengan este tipo de funciones trigonométricas. Que sea difícil descalcularles el límite. ¿Listo? Y también aplica, pues, para cualquier función en la que sepa que está cotada. Si está cotada, pues, pueden aplicar este teorema. ¿Qué seguiría? A ver, que miro otro teorema que es importante. Ah, bueno. Este otro también es muy importante. Ya no... El de ahorita es el de la P. Es muy similar. Yo creo que ya lo habrán visto. Entonces, de momento, vean que simplemente es aplicar cosas de... Como de cálculo diferencial. Entonces, el otro caso. Pues, otro... Otro... Por así decirlo, teorema. Es cuando nosotros tengamos una sensación de este tipo. R a la N. En este caso, las R tienen que estar entre menos uno y uno. ¿Listo? Entonces, yo voy a decir que es convergente. Converge. Si la R está en este intervalo. Y si está fuera de este intervalo, voy a decir que diverge. Diverge. Si el valor absoluto de R es mayor a uno. ¿Listo? ¿Está claro? Entonces, aquí sería el límite. Cuando tiende a infinito de R a la N. Esto me va a dar cero. Si el valor absoluto de R es menor a uno. Me va a dar uno. Si R es igual a uno. Bueno, aquí le tengo que borrar los iguales. Si R es igual a uno e infinito. Si R es mayor a uno. ¿Listo? Entonces, esta es muy... Para tenerla en cuenta. Donde R, pues, es cualquier número. Y ya sé, solo es que se fijen acá. O sea, con esto también lo introduzco acá. Así como de manera muy sencilla. Y como el sombrero del mago. Porque más adelante lo vamos a ver también en serie. ¿Listo? Entonces, simplemente. Si les aparece cualquier número. No sé. 0.5 a la N. Rápido. Converge o diverge. Bueno, me disculpan que en la pantalla se está viendo como desfasado. ¿No? Ah, sí se está viendo desfasado. Está viendo desfasado. Espera. Yo apago y vuelvo a aprender. Porque se va mejor. Entonces, continuemos. En las sucesiones, entonces, no nos interesa, aparte de calcular, si una serie convergen o si una serie divergen, es si esa sucesión crece, decrece o es monótona. Bueno, monótona es cuando crece o siempre decrece. Entonces, alguien ya sabe calcular eso. Si yo les pongo un ejercicio en este momento de cómo analizar si una sucesión está creciendo o decreciendo, alguien sabría hacerlo. Pues, hay como dos formas, ¿no? Bueno, bien. Por la derivada y con el cociente de... Sí, hay dos formas. Aplicando cálculo diferencial, asumiendo que esa sucesión es una función, y, pues, calcular el teorema de la primera derivada o aplicando esto que les voy a explicar. Entonces, vamos a decir que una sucesión es creciente si el cociente entre a sub n sobre a sub n más 1 es menor a 1 y vamos a decir que es decreciente decreciente si este mismo cociente ocurre lo contrario. O sea, es mayor a 1. Listo. Y va a pasar a otro caso en el que se dice que es constante. Constante. Si este cociente a sub n más 1 es igual a 1, perdón. Y si no se sabe si es mayor o si es menor, se dice que, pues, no se sabe. O sea, las que decrecen casi siempre son las de 1 sobre n. Casi siempre. Casi siempre. Pero bueno, entonces, a partir de esto simplemente es analizar la sucesión. Hagamos un ejemplo, pues, que se analiza más fácil con un ejemplo. Calculemos si una sucesión crece o decrece a partir de esta. De que a sub n es 3n menos 1 sobre 4n más 5 y tenemos que calcular entonces el comportamiento. Entonces, ¿qué vamos a aplicar? Estoy ya viendo mucho desfase, parce. ¿Cómo? Se está viendo mucho desfase. Porque ya escribiste vos, ¿no? Sí, ya escribí. Sí. ¿Qué pasa? Demasiado, demasiado. Pues, en el video está escribiendo a sub n. Bueno, sí, yo estoy ya haciendo otra cosa. Ay, espérate. Alguien sabría cómo corregir ese desfase. Sí, se está viendo ya. Entonces, muchachos, ¿qué queríamos hacer? Queríamos calcular, analizar si esta sucesión crece o decrece. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aplicando estas reglas. Simplemente, ¿qué tenemos que hacer? Cuando les pregunten por crecimiento de crecimiento, aplicar este consciente. Donde en el numerador, pues, va a ir la sucesión que nos dan. O sea, 3n menos 1 sobre 4n más 5. 3n menos 1 sobre 4n más 5. ¿Están viendo cómo copio? Sí. Creo que sí. Sí. Y en el denominador, va a ir esta misma sucesión, pero sumada a 1. ¿Listo? Entonces, para yo no dividir toda, simplemente la voy a invertir, y le voy a sumar 1, donde está la n. O sea, n más 1, más 5, sobre 3n más 1, menos 1. ¿Está claro cómo llegamos acá? ¿Quién confirma? Sí. Todo está bien. Bueno, para los que no, rapidito. Aquí simplemente apliqué que si yo tengo una fracción, A sobre B, y la divido por otra, C sobre D, aplicamos la reglita de la oreja. Entonces, me va a quedar A por D, por B sobre C, o mejor dicho, simplemente cojo el denominador, y lo volteo, y multiplico, porque, vea que aquí me quedó fue, a ver, ¿yo qué hice? Es más mal. Es A por D, sobre B por C. Entonces, ¿qué nos quedó acá? Nos quedó simplemente, el mismo A sub B, A sobre B, por D sobre C. Entonces, vea que si ustedes quieren dividir por otra fracción, simplemente es que volteen esa fracción, y multipliquen. Es lo mismo que apliqué acá. Yo tenía que dividir por esta sucesión, pero sumándole uno al argumento E. Entonces, simplemente, ¿qué hice? La volteé, y la multipliqué, para no hacer una división, que me parece más fácil hacer una multiplicación, que una división. ¿Está claro? Sí. Listo. Entonces, ojo acá, que este es el error que más cometen, es que aquí, simplemente le ponían uno. O sea, ustedes ponían 13N más uno, menos uno, pero no. Este, más uno, hay que sumárselo a la N. Entonces, aquí ya vamos a distribuir, esta multiplicación. O sea, nos quedaría, 13N menos uno, por 4N, 4 por una, uno más cinco, nueve. Aquí es el mismo, 4N más cinco. Y aquí me quedaría, 3 por N, 3N, 3 por una, 3, menos uno, 2. Listo. Vamos bien. ¿Y por qué se le suma a la N? Sara, esa es por la, la definición, y la teoría que nos da. Nos dicen que, haga el cociente, a su N, sobre, a su N más uno. Vea que aquí me están diciendo, coja la N y súmele a uno. Y ya, dependiendo la desigualdad que me, si me da menor a uno, es creciente, y si me da mayor a uno, es creciente. Entonces, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Primero estamos haciendo, este cociente, y vamos a simplificar, lo más que podamos, para mirar, si es menor, o es mayor a uno. Y ya, dependiendo, la desigualdad que nos dé, inferimos, si es crecimiento, o decrecimiento. ¿Está claro que usará? Listo. Excelente. Sí, dime. ¿Dónde salió ese nueve y ese dos? Perdón. ¿Cómo? El nueve y el dos, ahí en ese. Cuatro por una, cuatro. Más cinco, nueve. Tres por una, tres, menos una, dos. Muchachos, aquí me voy a saltar el pasito, de simplemente multiplicar, los numeradores, y los denominadores, y pues al hacer la multiplicación, si no me equivoqué, hace tres años, es, es que hace tres años, hace dos años, es, 12n al cuadrado, más, 23n, menos nueve, sobre, 12n al cuadrado, más 23n, más diez. Entonces, muchachos, ya llegamos, como algo muy simplificado, que podríamos concluir de acá. ¿Es mayor o es menor a uno? Menor. Es menor a uno. ¿Por qué se preguntarán algunos? Porque el denominador, es más grande, que el numerador. Vea que, estos términos son iguales, estos otros también, pero aquí, vea que se le está sumando, diez unidades, al denominador. Y a ese, del contrario, está disminuyendo. O sea, el numerador, perdón, el denominador, es más grande que el numerador. Por lo tanto, esto es menor a uno. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que esta sucesión, es 300. ¿Está claro? Y así, se va a aplicar, para cualquier ejercicio, en el que le pregunten, por crecimiento, o decrecimiento, de alguna sucesión. Claro, muchachos, hasta acá. Bueno, ahora sí entrará, a series. Listo. ahora sí empezamos, todo esto era como un abrebocas, para entrar a serie. Entonces, ¿qué es una serie? Una serie, simplemente, es la suma, de una sucesión. Es la suma, de una sucesión. Entonces, del mismo modo, hay series, en las que va a converger, o a diverger. Entonces, una serie, es una suma, de una sucesión. Cuando n empieza, en cero, o en uno, o en cualquier número, hasta infinito. Listo. Entonces, se dice, que una serie, convergen, si el límite, pues volvemos al mismo criterio, si el límite, cuando n tiende a infinito, de esta serie, de a su n, nos da, algún número, L. ¿Y qué significaría, si tomamos el límite, de esta serie, y nos da un valor L? Que la suma, de todos esos términos, de esa sucesión, es L. Me hago entender, o sea, si ustedes quieren calcular, la suma, de una sucesión, o mejor dicho, pues, cuánto da una serie, simplemente calculen el límite, cuando n tiende a infinito, y el número que les dé, es ese, es ese valor, de la suma. Y cuando da un valor real, se dice que convergen, y es lo mismo que pasaban, las sucesiones, si a infinito, no se sabe, qué da, se dice que divergen. Entonces, hay como lo general. Claro, hasta acá entonces, vamos full. Pipe, yo tengo una ruta. ¿Sí? No, no diverge, cuando, cuando el límite, de la serie, es diferente de cero. Bueno, eso es un caso, que ya vamos a mirar. Listo. Pero no, o sea, no se cumple para todas, porque, había entendido que, pues, para que una serie, converja, tiene que ser, decreciente. Bueno, sí, 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 sí. Pero, ¿qué va a pasar? Bueno, esto es como una noción, no es que para todos los ejercicios, vayan a calcular, el límite directo. Esto simple es una noción muy, ¿cómo decirlo? Muy informal. Ya vamos a ver, todos los teoremas, demás, para calcular, bien, este límite. Porque, ya toca analizar, es, cómo está esa serie. Si es creciente, si es decreciente. Y, ya, a partir de eso, se va a analizar, si es absolutamente convergente. Y muchas otras cosas más. Pero, en sí, simplemente, se va a partir de esta idea. ¿Listo? Vale, gracias. Entonces, el primer tipo de serie, y el más importante, es la serie geométrica. Yo creo que, esta ya la habrán visto por ahí. ¿Qué va a pasar con la serie geométrica? La serie geométrica, simplemente, es una serie, que tiene esta forma. Obviamente, que es una sumatoria, de n igual a 1, hasta este infinito, de una constante a, que multiplica a r, n a la menos 1. n a la n menos 1. ¿Listo? Entonces, esta es como una formulita, simplemente, va a converger, a este valor, que nos lo dan de gratis, que es a, sobre 1 menos r. Para los r, menores a 1. Y nos va a dar, que divergen, si la r, es mayor a 1. Entonces, vea que, esta serie, sale de la sucesión, que les mostré ahorita, de la r a la n. Entonces, a partir de esa sucesión, se puede demostrar esto. Pero pues, la demostración a ustedes, no les va a aportar como mucho, simplemente, se va a llegar a esta formulita. De que, si usted quiere, mirar, si esta serie geométrica converge, mire que el r, esté entre menos 1, y esté entre 1, y ya simplemente, haga el cociente, entre la constante a, sobre 1 menos r. ¿Listo? Entonces, la mayoría de ejercicios, de series geométricas, simplemente, te van a dar una serie, y tú la tienes que llevar, a esta forma, donde una constante, esté multiplicando, otra constante, pero esa constante, esté elevada, a la n menos 1. Ya vamos a ver, ejemplo. ¿Listo? Entonces, esta es como, el mejor comodín, que van a tener, para resolver series, a lo largo, pues, de lo que falta, del curso. Hagamos, por ejemplo, esta serie. Nos dice, determine, si la serie converge, o diverge. Entonces, yo sé que, lo que más, dificultad se le está, dando a ustedes, es, enfrentar los ejercicios. Entonces, ya vamos a empezar, como bien, los trucos. Nos dicen, calculen, si la serie converge, o diverge, y nos dan, esta serie. 5 a la menos n, por 4 n, la más 1. Ustedes, ¿qué aplicarían acá? ¿Cómo empezarían a afrontar, este ejercicio? Primero que todo, esto tiene pinta, como que, pues, como de serie geométrica, y una p serie, para los que, ya han visto, la p serie. Entonces, muchachos, esto, se puede llevar, a una geométrica, muy sencillo. ¿Cómo? Aplicando, leyes de los exponentes. Entonces, siempre que tengan, algunas constantes, elevadas a la n, simplemente, lleven a una geométrica, y, y va a ser mucho más sencillo. Entonces, nosotros tenemos que llegar, a algo de la forma, a, por r, a la n menos 1. ¿Qué tenemos que hacer? Convertir este, estos exponentes, en n menos 1, y ya mirar las constantes, para aplicar la formulita. Entonces, ¿yo qué voy a aplicar acá primero? No me lo voy a decir. Voy a reorganizar, recordemos que, cuando tengo algo, con un exponente negativo, es eso, es el inverso, o sea, 4n más 1, sobre, 5 a la n. ¿Listo? ¿Está aquí claro? Bueno, espero que sí, eso es un paso muy sencillo. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a, llegar a este exponente. ¿Cómo? Alguien me podría decir, ¿con qué ley de los exponentes, yo puedo pasar, de un n más, más 1, a un n menos 1? simplemente, simplemente recordemos esta propiedad, si yo tengo, a por, a la b, por, a la c, esto simplemente, se puede ver como, a, por b más c, o sea, si tengo, eh, mismas bases, yo puedo sumar los exponentes, entonces, yo voy a pasar de, 4n más 1, yo quiero llegar, a 4n menos 1. Entonces, ¿qué le tengo que aplicar, a esto, para, para que sea equivalente a esto? Simplemente, multiplicar, por 4, a la, al cuadrado, 4 al cuadrado. ¿Por qué? Vea que tengo las mismas bases, entonces, los exponentes se van a sumar, o sea, va a ser 4n, menos 1 más 2, va a ser, más 1, vea que se cumple la igualdad. Entonces, si yo quiero pasar, de un exponente de este tipo, a uno, que tenga, n menos 1, simplemente voy a sacar, la misma base, y voy a mirar, que exponente, tengo que aplicarle, para que cuando lo sume, se cumpla la igualdad. ¿Me hago entender ahí? Sí. Bueno, entonces, esto se va a convertir, en 4 al cuadrado, por 4n menos 1. Vea que, si los juntos, se va a cumplir la igualdad, simplemente los expresa, de otra manera, que me conviene a mí. Y de la misma manera, y con la misma idea, ¿cómo va a quedar entonces, el denominador? 5 por 5n, al menos 1. 5 por 5n, al menos 1. ¿Alguien, alguien, tiene duda en este paso? ¿O todos están, full? ¿Por qué 4 a la 2? 4 a la 2. Porque, fíjate que, aquí tengo es, 4n más 1. Si yo quiero, expresar esto, como, 4n menos 1, ¿por qué factor, tengo que multiplicar acá, para llegar acá? O sea, si yo multiplico, por 4, me va a dar, 4n menos 1, más 1, o sea, me va a dar, 4n. Y vea que yo necesito, un más 1, entonces, simplemente, le voy a agregar 2. O sea, va a ser, 4n menos 1, más 2, que eso, ¿qué me da? Me da, más 1. Claro. Bien. Gracias. Lo paro. Entonces, este es uno, como los primeros truquitos, que les quería enseñar. Cuando necesiten convertir, uno o dos exponentes, de este tipo, simplemente pueden sacar, la cantidad de factores, que necesiten, para expresarlo de esta manera. Muchachos, pregunta, aquí ya estamos, en una serie geométrica. Sí, ya estamos. Simplemente, lo voy a reagrupar aquí, más bonito. Voy a decir, que esto es 4 al cuadrado, sobre 5. Como estos números, estos valores, tienen el mismo exponente, yo los puedo agrupar, dentro de un paréntesis, como 4 quintos, sobre, a la n menos 1, perdón, que esto es como un poquito, enredado, obvio. Cuando la serie, empieza en 1, así. Entonces, muchachos, aquí, ¿quién me hace el papel de A? Este, este número, y este paréntesis, me hace el papel de R. Pregunta, ¿este R, está entre, entre menos 1 y 1, o es mayor a 1? Es menor a 1. Es menor a 1. ¿Por qué? Porque el denominador, es mayor que el denominador. Entonces, como es menor a 1, yo simplemente, puedo aplicar la formulita, que me dice que es, A sobre 1 menos R. Entonces, apliquemos la A, sería, 4 al cuadrado, es 16, sobre 5, sobre 1, menos 4 quintos. Y ya sería, simplemente, resolver, pues, esta operación, que es sencilla. ¿Estamos claros hasta acá? Cuando hagan esa operación, se van a dar cuenta, que va a dar 16. Entonces, con toda seguridad, vamos a decir, que esta serie, conviene. Entonces, muchachos, cuando tengan, una serie, más o menos, de este tipo, donde tienen una constante, a la, n más algo, o a la, n menos algo, simplemente, la pueden llevar, a una serie, geométrica, y mirar ya, las constantes, y el R. Si el R, aquí, fuera mayor a 1, simplemente, van a decir, ah, no, esa serie, divergen. Y si le preguntan, ¿por qué? Ah, no, porque es una serie, geométrica. Listo. Espero que estén claros, hasta acá. Muchachos, Mariana, claro que sí, dudas, inquietudes. R menos 1. ¿A qué te refieres con R menos 1? Ah, ya, 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 te entiendo. Acá, R menos 1. En la serie, no, es 1 menos R. Ah, ok. Gracias. Listo, 1 menos R. Listo. Bueno, una serie que es muy importante para aplicar teoremas de comparación teoremas del sándwich es la serie geométrica para los que les guste la música y no sé, si son muy intereses en música ya de pronto la han visto en teoría musical que es simplemente esta serie que es la sumatoria de 1 sobre n la sumatoria de 1 sobre n esta serie se llama la serie armónica y esta serie siempre es divergen siempre es divergen entonces si se encuentran a esta serie esa es la serie armónica y con toda seguridad eso va a ser divergen Sebastián, R mayor a 1 no diverge si, las R es mayor a 1 divergen listo, pero en el caso que habíamos hecho la R era menor entonces esta serie es muy útil para aplicar teoremas de comparación listo, y ya vamos a ir para esos teoremas pero primero tengo que mencionar este teorema que muchachos este teorema es de lo más bobo que hay pero en un parcial les puede caer porque si les cae un punto teórico podría caer este teorema y si no lo tienen en cuenta bailan pueden que pues no se pongan como hacer entonces este teorema nos dice si la sumatoria de a sub n o sea si esta serie es convergente convergente entonces entonces el límite de n cuando tiene infinito de la sub n es 0 ustedes me dirán pero como hoy pero ese teorema no me sirve para nada porque vea que en la hipótesis le tienen que decir que esa serie es convergente pero yo en casi todos los ejercicios tengo que hacer lo contrario o sea encontrar si esa serie es convergente o no pero muchachos ustedes en un ejercicio en un parcial les puede decir sea la serie 4n más 100 por n factorial sobre n más 1 factorial por n al cuadrado y ustedes ahí me van a decir ¿qué es eso? pero le dicen ah esa serie convergente y le pueden preguntar calcule el límite calcule el límite de esta serie de estas esa puede ser la pregunta y ustedes ahí ¿cómo voy a calcular de ese límite? y se pueden quedar ahí todo el parcial calculando ese límite y no les va a dar pero si se sabe en este teorema ustedes sin hacer ningún proceso van a llegar y dicen ah no eso es igual a c listo entonces este teorema aunque parezca en un parcial puede puede aparecerse entonces si le dicen que una serie es convergente con toda seguridad ese límite tiene que darse ojo en este teorema no se cumple lo contrario ¿verdad que es un teorema entonces cuando es un teorema entonces solo funciona en una dirección o sea de aquí para allá o sea si ustedes calculan el límite de una de una serie y les da cero eso no significa que la serie converja o no se va a saber pero si le dicen que la serie es convergente entonces con toda seguridad ese límite tiene que dar cero ¿está claro? ese pues se los quería mencionar porque pues puede que caiga que una vez en un parcial cayó este este problemita cayó una serie toda y fue madremente complicada y les preguntaban por el límite pero les decían que convergía que convergía pero entonces ahí es el límite de la sucesión o sea de A sub N sí de esto no de la serie completa no de la no solo de la sucesión entonces antes de entrar a lo demás también hay que mencionar la prueba de la divergencia la prueba de la divergencia también es como un teorema que solo funciona también en un sentido y nos dice que si el límite de N cuando es un infinito de esa sucesión es diferente de cero o no existe o no existe existen entonces entonces la serie de A sub N diverge este teorema la verdad si se va a utilizar bastante en los ejercicios y es que ustedes simplemente para mirar si una serie diverge calculen simplemente el límite de esa sucesión y si es diferente de cero o no existe entonces van a decir ah no esa sucesión diverge listo que más hay que tener en cuenta muchachos vamos a mirar ahora lo que se llama álgebra de series entonces en álgebra de series hay que mirar es que la serie cumple con la condición de linea de A o sea que saca constantes y distribuye la suma en una suma que va a pasar supongamos que yo tengo dos series dos series la serie de A sub N y una serie de otra sucesión B sub y me dicen que son convergentes o son convergentes son convergentes entonces si son convergentes entonces también lo va a hacer también lo es cualquier esta este tipo de serie multiplicada por una constante A sub N y por ejemplo podría ser también una constante por eso o sea si yo tengo dos series que son convergentes no va a importar por cualquier escalar yo lo multiplique esa serie resultante también va a convergen listo ¿qué pasa? si yo tengo una serie de dos sucesiones o sea A sub N o puede ser resta yo simplemente puedo distribuir la la sumatoria porque la sumatoria pues la condición de linealidad A sub N más la sumatoria de B sub N y de aquí ya van a salir una serie de condiciones que dice así si probamos que la serie de A sub N converge y la serie con B sub N diverge ¿qué creen que va a pasar aquí en esta sumatoria? ¿esa sumatoria va a converger o va a diverger? va a diverger va a diverger ¿todos están de acuerdo? va a diverger ¿por qué muchachos? porque la divergencia es como si tuvieras algo infinito y si algo infinito le sumas o le restas algún número pues me va a seguir dando infinito entonces si estas dos cosas me dan o sea si una convergen y la otra divergen entonces yo voy a decir que esta serie divergen si las dos convergen pues esta sumatoria también va a convergen ¿listo? bueno muchachos la de hoy pues repito es como bastante teórica para tener cosas en cuenta para el taller del viernes hasta aquí vamos full ¿tienen preguntas precisas o vamos bien? el viernes entonces sería que el taller este que pues el que mandaron o bueno muchachos yo le había comentado a los que entraron de primera yo con todo el cariño les quería quería hacer ese taller incluso pues mandarse los escaneados y hacer el taller pues sobre ese taller de repaso pero la verdad si estoy demasiado acogido porque pues yo también yo estoy viviendo cinco materias y en ellas pues también estoy cerrando entonces no he tenido como tiempo de preparar el taller de repaso que les habían enviado yo hace como un mes pues cuando acabé de dar el taller para el segundo parcial había armado ya talleres pues con otros puntos de talleres viejos de parciales viejos pararlo en esta semana entonces voy a hacerlo más bien en base a ese que ya tengo listo que la verdad si no me da tiempo como de de resolverles el taller de repaso que me disculpan está listo gracias por eso bueno a continuación les voy a comentar sobre la prueba de la integral ustedes dirán como hoy por fin apareció pues una integral en esto y si pues simplemente vamos a tomar una serie como si fuera una función o sea voy a decir que de p de x pues la puedo tomar como una serie como una suena que va a pasar recordemos por propiedades cuando vemos integrales impropias que si yo tengo una integral de uno infinito de f de x de x y esta integral me converge pues por el teorema que les estoy comentando de prueba de la integral yo voy a decir que esta serie converge ahora les estoy mencionando los teoremas y las condiciones porque pues en clase se las demostrarán pero pues si yo me pongo a demostrarse no no les va a aportar como demasiado y lo mismo va a pasar si diverge si esta integral diverge entonces a esa serie también va a divergen entonces si yo tengo una serie y le preguntan por convergencia o divergencia ustedes simplemente pueden tomar a la función como la sucesión ahorita me he equivocado simplemente es que van a tomar a f de x como la sucesión simplemente reemplacen las n por x y pueden tomar esa integral que entonces ya pueden tomar la integral pues por partes por todos los métodos que vimos en el primer parcial y analizar la convergencia o divergencia si las converge entonces esa serie va a convergencia si no de lo contrario va a divergencia hagamos un ejemplo nos dicen determina pues si la serie converge o diverge entonces aquí ya es otra herramienta para analizar las series nos dan esta serie n por e a la menos x con n igual a 1 entonces nos preguntan por lo mismo convergencia o divergencia ustedes que aplicarían acá aquí simplemente notemos que si nos imaginamos estas series como x que tengo una función pues como sencilla yo creo que la hicieron demasiado y es muy fácil de resolver esa integral entonces por prueba de la integral yo voy a calcular la integral desde 1 hasta infinito de esta función o sea dx por e oler a la menos x ¿cómo calculo esta integral? ¿quién recuerda? dx ¿quién recuerda cómo resolver esta integral? por sustitución si tú haces una sustitución con u igual a x te va a quedar e oler a la menos u por u o sea vas a llegar a lo mismo entonces muy bien Juan José esta integral se puede resolver por partes donde la u va a ser el papel de x el de u va a ser dx el de b va a ser e oler a la menos x y ¿quién va a ser el u? va a ser menos euler a la menos x ¿listo? entonces aquí ya simplemente es que apliquen partes simplemente que aquí ya es una integral impropia entonces ustedes pueden hacer el cambio de variable el límite de t cuando es infinito y aquí reemplazan la t la regla del ganado ah no de la vaca si la regla de la vaca entonces ya simplemente es que resuelvan esta integral evalúen en el límite superior en el inferior y luego tomen el límite cuando la t tiende infinito ustedes van a llegar a algo de este tipo pues ya si resolver esa integral pues me imagino que todos sabrán que va a quedar nos va a quedar menos t por e oler a la menos t más e oler a la menos t menos e oler a la menos t más e oler a la menos 1 entonces cuando se calcule esta integral ¿qué va a pasar? esto va a tender a 0 y esto también va a tender a 0 ¿saben por qué? ¿está claro ahí por qué puedo decir con toda seguridad que estos dos términos tienden a 0? porque tengo e oler a la menos t es igual a 1 sobre e oler a la t y si yo reemplazo aquí a la t por el infinito pues me va a dar e oler a la algo muy grande o sea algo demasiado grande esto va a dar 0 entonces aquí ¿qué nos va a quedar? nos va a quedar ah bueno aquí no es menos t sino 1 menos 1 entonces esto nos va a dar dos veces e oler a la menos 1 muchachos entonces ¿qué podemos concluir? ¿converge o diverge? converge por lo que acabamos de ver si yo si yo pruebo que esta integral converge entonces con toda seguridad la serie también va a convergen convergen claro ¿cómo se aplica la prueba a la integral? ¿verdad? que es algo más sencillo cuando ustedes vean una serie que se parezca como una función sencilla de integrar ustedes simplemente cambien las n por las x integren con las reglas que ya aprendimos cuando con los límites de integración de 1 a t y simplemente hagan la integral y la analicen ojo si la n empieza en 0 la integral también la tienen que empezar en 0 ¿listo? serían como esos dos posibles que n empiece en 0 o que n empiece en 1 espero que esté claro hasta acá muchachos vamos bien yo a llegar sí, sí excelente me falta hablar de series alternantes y en lo que a mí me pareció o por experiencia que he visto como estimación de la suma de una serie alternante esa se aplica solo para funciones decrecientes voy a mirar que no recuerdo esa condición ah espérate miro ah sí muchachos gracias Camilo por recordar para aplicar la prueba de la integral prueba de la integral solo aplica para series series decrecientes entonces ustedes me dieron todo feliz aquí cambiando una vez la sucesión por una función pero yo que debía haber hecho primero probar que esta serie perdón que esta sucesión es decreciente ¿cómo lo haríamos? voy a probar aquí en una carrerita el decrecimiento de esta sucesión simplemente era que hiciéramos el consciente entre n por euler euler a la menos n sobre n más 1 por euler a la menos n más 1 muchachos ¿cuál es más grande? ¿el de arriba o el de abajo? es más grande el de abajo entonces esto me va a dar menor a 1 o sea es decreciente entonces si ustedes prueban primero que es decreciente la sucesión con toda seguridad pueden aplicar la prueba de la integral ¿listo? muchas gracias Camilo por ese detalle más 0.5 en el parcial o también sí también se puede hacer por el criterio de la derivada si no quieren hacer ah bueno para probarlo el decrecimiento sí ustedes pueden derivar igualar a 0 encontrar los puntos de corte y mirar en qué intervalo bueno con el criterio de la primera integral sí miran si si crece o decrece la función esa es otra herramienta pero en este caso pues mira que si simplemente reemplazabas hacías el consciente porque si derivas esto te tocaría derivarlo por la regla del producto entonces pues ya es un poquito más de cálculo y se prestaría para algún error por ahí bovito Marce una pregunta sí dime si yo derivo tiene que darme que la derivada sea positiva para que yo pueda decir que es creciente o en este caso la derivada es que decreciente tenemos que probar que te dé negativa que te dé negativa exacto en el intervalo donde vas a tomar esa serie o sea entre 0 e infinito o entre 1 e infinito listo recuerden que para analizar el crecimiento de las funciones por medio derivadas tenían primero que derivar la función y analizarla en el punto crítico si era así no recuerdo hace tiempo una asesoría de diferenciar sí creo que era así tenían que analizarla en un intervalo más espera yo bueno ahorita reviso eso para explicarles cómo hacerlos por diferenciar entonces muchachos otro tipo de serie son las series alternantes simplemente qué va a pasar en las series alternantes es cuando las series ya van a oscilar entre menos o más o menos o más y qué va a cambiar en esa serie simplemente va a parecer un término de menos 1 a la n o a la n más 1 y eso que multiplica a una sucesión entonces qué va a pasar muchachos dependiendo el exponente del menos 1 simplemente nos va a decir que va a empezar el menos en el primero o en el segundo término de la serie entonces qué va a aparecer acá vamos a mirar el criterio de Leibniz o la prueba de la serie alternante para mirar lo mismo cuando la serie converge o cuando la serie ve entonces si nosotros tenemos una serie alternante de este tipo con la sucesión positiva ojo y satisface estas dos condiciones que la sucesión que a su n sea decreciente decreciente o sea que a su n más 1 que a su n más 1 sea más grande que el numerador y la segunda condición es que el límite de n cuando tiende a infinito de esa sucesión si me da 0 entonces yo voy a decir convergen entonces si ustedes les ponen una serie alternante y ustedes ven que esta sucesión es decreciente y que el límite de esa sucesión da 0 entonces con toda seguridad pueden decir a esta serie alternante convergen ¿por quién? por el criterio de leibniz listo el criterio de leibniz es estas condiciones listo ¿qué va a pasar? si aquí el límite les da diferente de 0 o infinito entonces ya esa serie va a diverger ¿por qué? porque no cumplió el criterio de leibniz listo entonces ya ahí tienen otra herramienta para que vayan de leibniz muchachos a mí cuando vi esto el tema que me dio más lía pues es que voy a explicar ahora que es la estimación de la suma de series alternantes o sea cuando ya queremos calcular en sí cuánto da esa suma o incluso cuánto da el error al haber calculado esa suma este temita casi siempre cae en parciales es como muy de parcial entonces pues por así decirlo el título sería estimación de serie de estimación suma de serie alternante yo creo que ya pues debieron haber tocado en clase ¿y alguien quedó claro en sí con ese tema? ¿alguien está súper peso ahí para calcular la suma de esas series alternantes? bueno entonces vamos a partir de una serie alternante que es de la forma que queda copiado menos uno a la de menos uno disculpenme conecto el computador Pipe ¿cuál es que es este? ¿es el que estabas diciendo? ¿cómo? perdón ¿cuál es que es este? es la estimación de suma de una serie alternante o sea calcular la suma de esta serie alternante que va a copiar a su ¿cuál es este? entonces la condición nos dice es que pues sea esta serie alternante que tenga esta forma y que sea convergente sí que sea convergente y si definimos la suma como pues la serie de menos uno a la n más uno aquí simplemente es pura carreta no le tienen que prestar mucha atención entonces se va a definir al recibo como esta serie menos la serie en algún término y esto va a tener que ser menor a su n más uno listo esta es como la teoría ya voy a mirar un ejemplo que la verdad este es más más fácil explicarlo con ejemplo bueno entonces eso es lo que nos dice que si usted quiere calcular la suma de una de una serie alternante simplemente definida la suma pues como la serie alternante eso es lo que es para definir el recibo como esta suma como la serie menos la serie en algún n ¿por qué? porque en los ejercicios de este tipo calcule la suma o el recibo o el error siempre nos van a decir calculela con tres lugares decimales o con cuántos términos o sea con cuántos n voy a calcular eso entonces hagamos lo mismo por un ejemplo entonces nos dicen calcule la aproximación de esta serie alternante de n cuando tiende a 0 hasta el infinito de menos 1 a la n sobre n factorial ¿listo? entonces primer paso que tenemos que hacer probar de que esta sucesión a su n es convergente ¿listo? para poder aplicar entonces yo simplemente voy a reescribir aquí esta sucesión para que quede más bonito o sea menos 1 a la n por 1 sobre n factorial o sea este es mi a su n entonces yo tengo que probar de que esta sucesión a su n es convergente ¿cómo lo voy a hacer? ¿alguna idea? con lo que ya hemos visto para probar esa convergencia puede ser por la integral bueno nosotros no sabemos calcular integrales con factoriales ¿verdad? que aquí hay un factorial entonces aquí podemos aplicar el teorema de comparación entonces voy a compararlo con esta sucesión con 1 sobre n que les dije que si va a ser importante esta sucesión convergen o divergen la serie armónica la sucesión divergen divergen entonces yo la voy a comparar voy a decir que esta pues obviamente es mayor a 0 n factorial y esta es menor a la armónica ¿por qué? porque aquí abajo tengo un producto de muchos números de n números en cambio aquí simplemente va a ser ese n entonces esta va a ser más pequeña porque tiene denominador mayor y como yo sé que esta diverge ah bueno muchachos ojo esto diverge si es una sumatoria yo dije que es una sumatoria no yo no dije que es una sumatoria entonces ahí perdón disculpame con esa confusión estoy tomando es la sucesión no la sé si es una serie si diverge con toda seguridad pero estoy tomando simplemente la sucesión entonces yo ¿qué voy a hacer? simplemente voy a aplicar el límite a esta sucesión que acabé de sacar o sea el límite de n cuando tiende a infinito de 1 sobre n y esto ¿qué me da? me da 0 o sea me dio un número real o sea convergen ¿por qué? porque estoy trabajando es con sucesiones no con series ¿listo? entonces como el límite de la superior me dio 0 y esta sucesión que me interesa está atrapada entre 0 y 0 pues esta sucesión de la mitad también tiende a 0 o sea esta sucesión a sub n converte o sea ya probé lo primero que tenía que comprobar de que ese a sub n converte ¿listo? bueno esperemos que hasta aquí estén claros entonces aquí claro en el ejercicio nos dicen calcule ay calcule la aproximación de esta serie menos 1 menos 1 a la n sobre 1 sobre 1 n factorial en 3 lugares decimales en 3 lugares decimales en 3 lugares decimales ¿a qué se refieren con lugares decimales? ¿en qué término de la expansión de esta serie va a haber va a haber un 0.00 algo cualquier número de ahí para allá ¿por qué? porque es que yo necesito un término en la sumatoria en la serie para aplicar este residuo entonces yo necesito encontrar en cuál n el término me va a tener 3 lugares decimales ¿cómo podemos aplicar eso? simplemente verificando esta sucesión esta serie en los términos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta que encontremos esos 3 lugares decimales entonces voy a empezar en n igual 0 ¿qué me da esto? me va a dar menos 1 a la 0 menos 1 a la 0 ¿alguien sabe? 1 1 sobre 1 sobre 0 o sea 0 entonces la sumatoria en 0 me va a dar 1 trabajemos mejor sin el menos 1 que no nos aporta nada en n igual 1 me va a dar 1 sobre 1 factorial 1 en n igual a 2 va a ser la sumatoria en 2 o sea 1 sobre 2 factorial es es 1 sobre 2 o sea 0.5 y así nos vamos a ir con todos los términos desde S sub 3 hasta que encontremos los 3 lugares decimales entonces muchachos si ustedes siguen así nos vamos a dar cuenta que en S sub 6 nos va a aparecer los 3 lugares decimales y en S sub 7 pues ya nos pasamos nos va a dar 0.0019 muchachos que pena de momento vamos bien hasta acá yo sé que este tema pues es un poquito enredado y ahora imagínense explicarlo una vez enredado me disculpen cualquier cosa porque estamos viendo más que todo te oro estamos bien pues muchachos yo que hice acá simplemente reemplacé los n aquí en la sucesión para mirar en qué término del n encuentro los 3 lugares decimales que me piden en el ejercicio y en cuál término lo encontré lo encontré en el S sub 6 o sea en n igual 6 entonces yo ya puedo decir simplemente que por la estimación voy a decir que S menos S sub 6 o sea esta condición que nos da acá es menor a quién es menor igual a la su n a la su n o la su n más 1 a la su n más 1 y quién es n n es 6 o sea en A sub 7 y este A sub 7 es quién este A sub 7 me haría el papel de S sub 7 o sea menor a 0.00019 y la próxima me va a quedar menos 0.002 listo y aquí esta sería la estimación de esta serie alternante con 3 lugares decimales listo claro hasta acá entonces si les piden un ejercicio en el parcial calculen la estimación de esta serie alternante si no les dan el n de acá empiezan a a reemplazar en la sucesión hasta que encuentren los lugares decimales con los lugares decimales encuentran el n y ya pues simplemente es que la se n acá entonces aquí nos dimos cuenta que por la condición S menos S sub 6 tiene que ser menor a la sucesión más n más 1 el n encontramos que 6 más 1 me da 7 y en S sub 7 me da este valor si yo aproximo pues va a ser menor que 0.002 o sea esta sumatoria esta esta estimación tiene que ser menor a 0.002 y si les preguntan por el error ya simplemente es que sumen todos estos términos pero no los vayan a sumar de 1 o sea 1 más 1 más 0.5 no ahí sí tienen que mirar el signo si miramos el signo empezaría en 1 menos menos 1 más 0.16 etcétera hasta el 0.06 que es los tres lugares decimales o sea más 0.0003 ¿se aclaró? son tres lugares decimales o sea 0, 0 y el número o 0, 0, 0 y el número porque ahí está diferente aquí ahí hay dos ceros ah bueno aquí me traigo sí, sí, sí me había puesto un 0 de más disculpa listo listo gracias así calcularían el error el error lo calculan sumando todos los términos dependiendo el n que hayan encontrado con pues dependiendo el signo en el que el que dé la la serie listo parce dime entonces eso ahí después de encontrar el el s sub 7 si se pone con el signo el s sub 7 simplemente lo vamos a encontrar para comparar aquí en la desigualdad o sea para decir que esta estimación tiene que ser menor a 0.002 pero si tienen el error no van a llegar hasta el s sub 7 van a llegar hasta el n que encontrar o sea hasta el n sub 6 en el s sub 6 me da acá o sea 0.003 y en el error si tienen que utilizar los signos que van a en la en la estimación no o sea en la estimación se coge solo el valor ah sí solo el valor sí, sí no aquí no tiene sentido que den menos tienen que ponerlo con positivo porque están trabajando con es la sucesión listo la sucesión es positiva el signo lo pone este otro término listo en la estimación lo trabajan con positivo muchachos vamos bien hasta acá tienen preguntas particulares ya que quiero abrir es como un espacio de dudas generales si tienes dudas en algún ejercicio porque pues ya ya quiero llegar de lleno en el viernes a a explicar a pues hacer el taller obviamente pues ustedes saben que aquí me está faltando acordar tema pero el tema que sigue es más fácil explicarlo con los ejercicios del taller porque la verdad los que siguen no son como tan complicados o sea no van tan teóricos estos ejercicios son más teóricos los otros vienen más como por por cálculos entonces tienen dudas en general quieren que les comparta el resumen que yo tengo resumen es pasado si voy a compartir voy a compartir por el por el whatsapp un resumen viejito incluso ahí en el resumen están los créditos de la pelada que lo hizo pues que sufrió hace mucho tiempo y en ese resumen hay hay ejemplos listo y también les voy a compartir el mío el mío es un poquito más resumido entonces con eso es bueno que lo repasen tienen dudas en particular de algún tema en el que les esté dando como como lidia o o quieren que entonces empiece a hacer ejercicio hay de todos los temitas que hemos tocado voy a compartir el resumen aquí de una vez y de una vez me acordé de compartir la encuesta muchachos pregunta ha estado muy enredada la explicación es como que corrijo para el viernes porque de este tema casi nunca me ha tocado dar acceso a días entonces pues no tengo como buena dinámica en el momento yo lo veo bien lo único es este último que si está como enredadito pero si este para decirles la verdad yo terminé integral y no aprendí bien como esto pero si quieren ya vuelvo a explicar que la verdad me parece como muy importante aprender este tema de la estimación porque de verdad que cuando yo imagínense yo llevo a los parciales de integral en 5 y cuando llegué a este tema me cayó uno de este y este casi no sabía entonces la estimación vuelvo a explicarlo la teoría nos da que para usted calcular la estimación de una serie alternada y o el error simplemente tienes que coger el residuo espérate que creo que aquí hay un no no el residuo como como a la serie menos la serie en cierto término n que ese n no lo tienen que dar o lo tenemos que encontrar y esa estimación tiene que ser menor o igual a la sucesión a su n más 1 entonces que tenemos que hacer primero que todo tenemos que comprobar de que esta sucesión sea convergente si es divergente ya no se puede aplicar la estimación pero entonces si les piden un caso de estimación es porque la sucesión si va a converger pero de todos modos la tiene que probar entonces importante para las estimaciones probar que la sucesión es convergente calcular este n o sea en que término de esa de esa serie vamos a calcular esa estimación y ya lo resto pues sale mucho más fácil entonces volvamos a hacer este ejemplo entonces vamos a hacer el ejercicio lo voy a copiar aquí más formal para ellas pues que lo entiendan nos dicen calculen la aproximación de esta serie alternante de n igual a 0 este infinito de menos 1 a la n sobre n factorial en 3 lugares decimales 3 lugares lugares decimales decimales entonces aprendamos a desarmar este ejercicio con los 3 lugares decimales vamos a encontrar el n y ya lo otro lo tenemos que probar a partir de acá entonces pregunta ¿cuál es la sucesión? ¿cuál es mi sucesión a sub n de esta serie? es 1 sobre n factorial para las sucesiones no vamos a tomar en cuenta el factor menos 1 a la n a la al porque ese menos 1 a la n simplemente pone el signo que es lo que hace a una serie alternante una serie alternante oscila entre más menos más menos menos entonces simplemente tomamos a la sucesión como 1 sobre n factorial ¿qué tenemos que hacer? mirar si es convergente ¿cómo vamos a mirar la convergencia de esta sucesión? vamos a compararla ¿con cuál la voy a comparar? con esta sucesión voy a decir que b sub n es igual a 1 sobre n ¿por qué? ¿cuál es más grande? es más grande b sub n que a sub n ¿por qué? porque aquí tengo un n factorial aquí se refiere a un n factorial que va a multiplicar a todos los términos antecesores a n hasta n entonces aquí va a tener una multiplicación siempre me va a dar un número mucho más grande entonces aquí voy a tener un número muy grande en el denominador en cambio entonces esta sucesión va a tender como a 0 se va a ir como a 0 pero pues tengo que probar en cambio esta va a ser más grande porque el n va a ser más más pequeño que este o sea b sub n va a ser más grande ¿estamos claro ahí o estuvo enredado ahí la explicación de por qué b sub n es más grande bueno yo voy a hacer una comparación voy a decir que 0 es menor que 1 sobre n factorial y esto es menor que 1 sobre pues por lo que acabé de decir entonces por el teorema de comparación si yo pruebo que el límite de esta sucesión tiende a 0 entonces con toda la seguridad la solución de la mitad va a tender también a 0 entonces esto es muy fácil de probar el límite de n cuando tiende infinito de 1 sobre n es 0 esto es muy fácil entonces esto es igual a 0 por lo tanto a sub n converge entonces eso era lo primero que teníamos que comprobar de que la sucesión converge listo entonces ahora ahora que tenemos que hacer después de haber probado que la solución converge tenemos que encontrar este n como lo encontramos con lo que nos dice en tres lugares decimales para eso voy a reemplazar valores desde n igual a 0 hasta cualquier número que me garantice esos tres lugares decimales donde en la sucesión se va a empezar voy a decir a sub 0 es igual a quien 1 sobre 0 perdón 1 sobre 0 factorial es 1 recuerden que 0 factorial es igual a 1 a sub 1 va a ser 1 sobre 1 factorial 1 a sub 2 es 1 sobre 2 factorial que es 2 o sea un medio o mejor dicho 0.5 a sub 3 va a ser 1 sobre 3 factorial que me da 0.16 aquí pues lo voy a hacer para todos los números a sub 4 me va a ser 1 sobre 4 factorial y eso da 0.041 a sub 5 va a ser 1 sobre 5 factorial o sea 0.08 0.08 0.08 y a sub 3 va a ser perdón a sub 6 a sub 6 va a ser 0.001 13 y a sub 7 vemos que en a sub 7 ya pasamos a los 3 lugares decimales 0.0019 entonces ¿cuál n es el que me va a servir? ¿cuál es el n que me garantiza los 3 lugares decimales? con los 3 lugares decimales pues se refieren a los números después del punto con coma entonces ustedes simplemente se van a fijar bueno entonces se preguntarán ¿por qué no en a sub 5? porque si ustedes aproximan acá esto se puede aproximar como 0.01 o sea tendríamos aquí como 2 lugares decimales entonces ¿cuál es el que mejor me aproxima a los 3 lugares? me aproxima mejor el a sub 6 o sea concluimos de que n va a ser igual a 6 entonces después de haber encontrado el a sub 6 vamos a a lo que aprendimos de que la estimación o la aproximación va a ser el s menos s sub 6 y eso va a tener que ser menor menor o igual que a sub n más 1 entonces ¿cuál es el n que tenemos? el n que tenemos es 6 o sea 6 más 1 o sea menor que 7 y tenemos el término en a sub 7 en a sub 7 tenemos que va a ser 0.0019 o aproximando tiene que ser menor a 0.0002 listo así encontraríamos la estimación de cualquier serie alternante si nos piden por el error el error simplemente va a ser sumar todos estos términos está n igual a 6 pero ahí sí con el signo con el signo que me dé la serie alternante por ejemplo n igual 0 va a ser menos 1 a la 0 o sea 1 o sea este tiene signo positivo o sea 1 luego con n igual a 1 va a ser menos 1 a la 1 menos 1 o sea aquí va a tener menos 1 luego va a ser n igual a 2 menos 1 al cuadrado va a ser 1 o sea más 0.5 y ya vamos a ver que va a empezar a alternar o sea va a ser 0.16 menos 0.041 hasta que lleguemos a n igual a 6 y esa estimación nos va a dar 0.368 entonces el error que cometimos al calcular la estimación de esta sumatoria alternante con 3 lugares decimales fue de 36.8% pero pues así serían estos ejercicios quedó más claro que la explicación de ahorita excelente bueno muchachos entonces quedó claro excelente excelente bueno eso era lo que quería hacer a mi meta el día de hoy que entendieran bien ese tema muchachos preguntas particulares ese sub 7 ese sub 7 que están cerrados se refiere a la sucesión a la sucesión sí a esta sucesión y el día al lado es el mismo valor de la sucesión pero aproximado sí aquí simplemente aproxima este 0.0019 a 0.002 listo listo excelente muchas muchas alguna pregunta